La planeación, no sé, digo, obviamente, digo, cuando un jugador no quiere estar, pues afecta al entorno, afecta la estabilidad del grupo, afecta las relaciones interpersonales. Entonces, eso es lo que más nos afectaba, ¿no? Gente que ya estaba pensando más en otro plan de vida que en estar aquí. Y yo creo que eso es lo que a veces te orilla, tomar decisiones que no tenías a lo mejor planeadas porque había contrato, pero hay gente que llega y te expone sus razones para querer irse y, bueno, pues hay que trabajar sobre eso. Creo que ha habido un gran apoyo de parte de la cooperativa para el club, para poder seguirle dando a la afición la ilusión, la esperanza de estar peleando por cosas importantes. Yo la verdad estoy muy contento porque hemos traído el 80% de jóvenes mexicanos que aunado a lo que ya tenemos, se vuelve una plantilla joven y nacional. Entonces, eso para nosotros ha sido muy importante. Ya lo comentábamos con Juan hoy, definitivamente creo que sí hubo un relajamiento importante después de haber sido campeones y luego el campeón de campeones. Y parece ser que algunos como que se consideraron que ya, que ya era suficiente con eso. Y la verdad creo que, pues a toro pasado, pero por supuesto que no era así. Creo que se dejó de competir de una manera mucho más comprometida. Entonces, tanto en la liga, como esa final de CONCACAF, esas semifinales o el proceso este. Entonces, creo que sí hubo un relajamiento muy importante. Bueno, se dejó de competir de manera comprometida, dijo Álvaro Dávila. Ahí están las altas, lo que hemos platicado durante la semana. Dijo también, Aldo, cuando uno no quiere estar, cuando algún futbolista no quiere estar, afecta todo el entorno. Y teníamos a varios que ya la cabeza la tenían en otro lado. ¿Esto realmente fue para que Cruz Azul no lograra objetivos el semestre pasado? Son muy buenas palabras, creo que confirman muchas de las cosas que veíamos el torneo pasado. La defensa del título me pareció patética, me pareció muy decepcionante para su afición. Tanto tiempo esperar regresar al título. ¿Y tú eres el campeón del fútbol mexicano y tienes una defensa? ¿Por qué utilizo la palabra patética? Porque claramente existía un problema derivado de ciertos acuerdos que no se cumplieron o se cambiaron. Entonces, hay mitad de la culpa es de la nueva administración y mitad de la culpa es de los jugadores. ¿Pero quién es el perjudicado? El equipo, el aficionado. El aficionado es el que termina yéndose en el camino, es el que termina llevándoselo entre las piernas, el pleito que tenía directiva, cuerpo técnico y jugadores. Y si el equipo se relajó, pues también es culpa del cuerpo técnico y la directiva de no apreciar. Ahí es donde voy yo, que es culpa de todos menos del señor que nos habla aquí a cámara diciendo, es que se relajaron, es que se querían ir. Bueno, pues tú haz porque tu estrella no se quiera ir. Y tú haz, y lo hablamos aquí, después de que Cruz Azul sea campeón, analizábamos lo que era el plantel y decíamos, hay futbolistas jóvenes, hay algunos con contrato largo, otros que tienen que renovar, aparece Santi Jiménez. O sea, nos ilusionamos con una época dominante de Cruz Azul. Tú como directivo tienes que estar obligado a que el equipo no caiga, de la forma que sea. Si hay alguien que se quiere ir, convéncelo para que no se vaya. No le vas a dar las llaves del club. Yo no estoy en los libros de Cruz Azul, pero si los recursos económicos no están para llegar a lo que piden los jugadores, porque obviamente cuando sales campeón incrementan todos, o quieren incrementar todo su sueldo. O sea, todos quieren cobrar más, los que tienen que renovar quieren... Y se lo han ganado, ¿no? Porque si después de 23 años el equipo no ha sido campeón, el equipo que lo es, pues paga un poco. Pero a veces tensas tanto ese hilo que no se puede. Entonces entras en una molestia personal porque sientes que no te reconocen, y del otro lado empiezas a querer cortar cabezas porque sientes que no van a querer renovarse, te van a ir libres, como pasó lo de Orbelín Pineda, cómo pasó lo de Romo, que ya estaba pensando en Europa, estaba pensando en otras cosas. Y bueno, tomaron decisiones, me parece que de alguna forma adecuadas, porque el plantel quedó de una forma muy competitiva, o sea, tiene un gran plantel en esos canjes que hicieron, se escapó Orbelín. Sí, pero ya nada que ver con el plantel del título. Obviamente que no. El que decíamos de esa hegemonía. O no tienes a un cabecita, por ejemplo, ¿no? Quizás Tabó puede llegar a explotar, pero lo que había mostrado el cabecita antes en el Santos... No se compara. Tabó con el cabecita no se compara. Te voy a poner un ejemplo muy claro. En el tema de Romo, que lo hemos hablado aquí durante mucho tiempo, Romo le quedaban seis meses de contrato y su idea era irse a Europa. Pero su representante y él trajeron ofertas de Europa ahora, de tres, cuatro millones de euros, de la Premier, de este, del otro. Dijeron que era un insulto para la institución, quedándole seis meses, cuando en seis meses se iba libre. Al final la desgana se acaba yendo. ¿Sabes cuánto pagará el Sevilla por el Tecatito Corona al Porto? ¿Con seis meses de contrato? Tres millones de euros. ¿Tú crees que el Porto va a decir que es un insulto? ¡Viva tu liga entera! ¡Sábado, cuponero! ¡Sueña tu liga llega!